Hola, hola, feliz inicio de año 2022. Este es el primer datómetro, ya lo dije, de este año. Yo soy Ali, ¿estás listo? Yo sé que sí. Los mejores lugares, los principales, los que tú decides, estás a punto de conocer. Así que arrancamos con el datómetro. Estos son los cinco primeros lugares del datómetro. Posición número cinco esta semana lo ocupa, sí, Camilo y Evaluna Montaner. Se llama Indigo. Disfrútala en este momento. Métela al perreo. Posición número cuatro, vámonos a Bola Un Pimpón. Le pertenece a Daddy Yankee, disfrútala ahora mismo. Llegando a la posición número tres esta semana, se coloca Mana y Alejandro Fernández. Se llama Mariposa Traicionera. Hasta mí me dolió, hasta mí me dolió. Disfrútala en este momento. Mi mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso con... Tengo para ti la posición número dos y le pertenece a una gran cantante, compositora, actriz, etc, etc, etc. Le pertenece a Gloria Trevi y se llama Ensayando Cómo Pedirte Perdón. Estoy ensayando de nuevo Cómo Pedirte Perdón. Por tercera semana consecutiva me dice producción que Sebastián Yatra se apodera del timón y te canta Tacones Rojos en el lugar número uno. ¡Felicidades! Listo, acabas de conocer las primeras cinco posiciones, esas que tú colocas con tus votaciones a lo largo de la semana. Yo soy Ali, agradezco la producción a mi querida Baby Denise y mi querido Migue. Que Dios te bendiga, hoy mañana y siempre. Gracias totales, nos vemos en la próxima. Datómetro, sábado 12 del día y domingo 4 de la tarde. Datómetro.